Hola a toda mi gente queridísima del signo de Libra Libra, os doy la bienvenida un día más aquí a mi canal Atarot Alma Gitana y también antes de continuar daros las gracias también a vosotros Libra por las visualizaciones y los likes regalados en todos y cada uno de mis vídeos aquí en mi canal bien, vamos a compartir como cada semana Libra las lecturas y predicciones a través de la maravillosa lectura gitana de los pozos del café entre otras mancias que os comentaré desde el próximo lunes día 12 de octubre y hasta el 18 inclusive vamos a barajar este Tarot Libra especialmente para sacaros una carta, sacar un arcano, a ver que arcano nos dan para mis Libra para lo que es todo este mes de octubre a ver que es lo que nos indican tanto en el amor como en el trabajo como en la economía, vamos a ver que nos habla ese arcano especialmente para mis Libra a lo largo del mes de octubre recordaros Libra que va a haber muchas sorpresas aquí en mi canal a lo largo de toda la semana como son sorpresas lógicamente no las puedo adelantar pero son buenas, eso sí, como siempre y bueno que estéis muy pendientes sobre todo activando campanita en todos y cada uno de mis vídeos para que así estéis súper bien informados cada vez que yo suba vídeo o entre en mis directos bueno dicho esto vamos a comenzar sacando ese arcano para Libra a ver, que mensaje para Libra vamos a apartar el café con el que ahora comenzaremos para Libra en líneas generales, mes de octubre para Libra y ya cayó tenemos ahí ese maravilloso mago es la carta que nos ha caído para mis queridísimos Libra bien Libra y que nos está indicando este mago este mago nos está indicando muchas cosas esto es en líneas generales recordaros Libra que son predicciones muy generales y que no a todos desde luego van a resonar a quienes sí que os resuenen pues las vais adaptando esas predicciones cada uno de vosotros a vuestra situación el mago nos empieza hablando por un lado a nivel laboral yo aquí veo para personas a lo largo de octubre que estéis buscando trabajo desesperadamente y que no conseguís dice el mago que vais a conseguir ese puesto de trabajo ese comenzar en un nuevo sitio de trabajo ¿vale? con muy buenas expectativas donde te dice el mago que vais a tener todos esos elementos todas esas herramientas en vuestro poder para poder a lo largo del mes de octubre adquirir ese puesto de trabajo que tanto estáis necesitando quienes tenéis una estabilidad en el empleo va a aumentar esa estabilidad y se prevé un mes muy bonito muy bien aspectado en vuestra situación laboral para quienes ya tenéis empleo Libra que tiene empresa propia fantástico quienes incluso hayáis venido pasando una etapa peor el mago nos está diciendo que vienen arranques que vienen nuevos comienzos que viene esa abundancia que tanto estáis esperando y tanto estáis necesitando lo mismo vais a tener todos los elementos fuego, aire, tierra y agua y todas esas herramientas en vuestras manos y vais a estar súper bien aspectados por los astros para que esa vuestra empresa tire para adelante antes de que finalice octubre Libra que quiere poner ese negocio que tiene proyectado en su mente vais a hacerlo gran parte de mis Libra y desde luego lo mismo con todas esas herramientas a vuestro alcance para que ese negocio comience maravillosamente bien y tenga una buena continuidad Libra en el amor quienes ya tenéis una estabilidad va a haber mucha más magia y mayor estabilidad en vuestra relación Libra disculpadme que había sonado mi móvil Libra que queréis amor que no tenéis a nadie bien pues aquí el mago nos habla de comienzos de nuevos comienzos tanto para quienes ya hayáis conocido a esa persona que os encanta para quien no hayáis conocido a nadie se os puede presentar antes de que finalice octubre una persona súper especial de la cual os vais a quedar glisados y se va a quedar esa persona dicen que va a ser algo mutuo y el mago te brinda la posibilidad de que con esa persona que vas a conocer o en otros casos que ya habéis conocido recientemente se inicie algo muy bonito se inicie algo con total estabilidad y algo que va a tener buenísima continuidad entonces respecto a la salud el mago nos está diciendo que algunos de vosotros estáis de pruebas médicas o lo vais a estar a lo largo del mes de octubre en otros casos hay otro grupo de Libra que os vais a dirigir a vuestro médico a vuestro especialista por alguna situación que os venís notando pero me están indicando que no es nada grave en algunos casos a lo mejor puede ser incluso al dentista a esa revisión dental o que os estéis sintiendo alguna situación en vuestra boca y tengáis que ir al dentista revisión de vista nos habla aquí también el mago a nivel de salud para otro grupo de Libra pero situaciones que bueno que no son graves y que se van a solventar y lo que es en vuestra economía pues igual aquí llegan situaciones aquí llegan comunicaciones y noticias super positivas mis Libra a lo largo de todo el mes de octubre para vosotros en todo aquello que tiene que ver con situación de economía quienes estéis esperando por esa por esa migración que estéis esperando esos papeles migratorios pues también vais a tener noticias pronto pronto no muy avanzado el mes de octubre todo esto es lo que nos dice el mago para mis queridísimos Libra a lo largo del mes de octubre y la vamos a dejar aquí esa carta bueno corazones vamos a comenzar con la maravillosa lectura gitana de los pozos del café para mis queridísimos Libra bien yo tengo aquí signos del éxito coronado yo tengo que deciros que a nivel energético vais a arrancar la semana con muy buenas energías con muy buenas energías también me indican que vais a estar muy bien aspectados por planetas de tierra que eso también os va a dar firmeza y os va a dar el sentiros de estar pisando con total firmeza muy decisivos muy seguros de vosotros mismos no quiere decir que en otras ocasiones no lo estéis pero cuando salen bien aspectados para nosotros planetas de tierra seamos del signo que seamos eso nos da mayor firmeza mayor seguridad y el que pisemos con mayor firmeza con mayor seguridad sobre la tierra a la hora de decidir a la hora de actuar ante cualquier situación con estas buenísimas energías y vibrando muy alto vais a continuar gran parte de mis libras a lo largo de toda la semana orientación preventiva que os brindan mis guías para que sepáis de que os vais a tener que cuidar un poquito más libras algunos de vosotros dicen que ya venís bueno pasando por alguna situación que tiene que ver con salud ya desde hace tiempo parece que esta situación a lo mejor pudiera ser hasta crónica en algunos de los casos porque me están hablando de muchas molestias a lo largo de vuestra columna de vuestra espalda algunos de vosotros son solamente cervicales otros me dicen otros grupos de libra me dicen mis guías toda la espalda dicen que quienes no hayáis ido al facultativo vais a ir y os van a hacer pruebas pero lo que si me indican es que no es nada grave dicen libra tienes que controlar tu estado de estrés tratar de calmarte porque algunos de vosotros también este estrés os puede estar provocando arritmias arritmias o taquicardias sin que por ello tengáis nada en vuestro aparato cardiorrespiratorio dicen también me insisten los guías como nos dice la carta del mago revisión de la vista para otro grupo de libra pero no se prevén situaciones graves en situación de economía aquí hay dos situaciones diferentes que estáis esperando que de momento están un poco ralentizadas están ralentizadas pero me dicen que en dos tres semanas me marca vuestro café ya tendréis esa resolución o esa comunicación al respecto y además muy en positivo para vosotros dicen que es una situación que os viene preocupando mucho y quitando el sueño pero esto es dinero son noticias de dinero como digo me marca aquí el café dos tres semanas como máximo para que ya obtengáis esa noticia y ese dinero lo podáis en algunos casos recibir en dos o tres semanas en líneas generales se prevén mejoras para libra desde semana entrante lo que es en vuestras finanzas en el amor aquí ha habido un grupo de mis libra que ha habido un distanciamiento o se ha distanciado tu pareja o te has distanciado tú aquí hay lamentos aquí hay preocupaciones dicen que en algunos de los casos esta historia se va a poder resolver maravillosamente bien en otros casos vais a ver que la situación no tiene arreglo y vais a decir hasta aquí o así lo va a decir vuestra pareja porque acordaros que esto a veces pueden ser lecturas espejo mis amores donde a veces hablan para vosotros y a veces están hablando sobre la otra persona entonces como digo cada uno ir adaptando lo que os aplique a vuestra historia personas que ya tenéis buena estabilidad se prevé buenísima estabilidad semana entrante quienes no tenéis a nadie Libra os llega una persona nueva de signo de tierra perdón o con energías de tierra puede ser cualquiera de los tres signos de tierra o que tenga su ascendente la persona persona que también viene de una ruptura que no ha sido fácil de una ruptura sentimental y que bueno no entraba dentro de sus planes me dicen los guías de comenzar con una relación con nadie a día de hoy pero es que desde el minuto uno que os conozca Libra le vais a gustar muchísimo tanto por dentro como por fuera y yo veo aquí en los pozos de vuestro café que esto va a ser algo recíproco con lo cual quienes aceptéis a esta persona de aquí salen bonitas relaciones y llenas de estabilidad llegará también alguien de signo de fuego para otro grupo de vosotros Libra persona que se va a enamorar desde el minuto uno de vosotros y vosotros de esa persona esto va a ser algo un impacto va a ser algo impactante tengo que deciros que también retorno a una persona del pasado que en unos casos es de signo de agua o ascendente y en otro signo de fuego o ascendente con lo cual genial mis amores viene un dinero que tal vez estáis esperando de una liquidación de una empresa anterior lo podéis cobrar semana entrante algunos de vosotros tal vez otros a finales de octubre aquí viene un puesto de trabajo para quienes estáis buscando trabajo muy bien remunerado y con gran estabilidad cambios yo no veo en líneas generales cambio de trabajo ni de empresa a lo largo de semana entrante no quiere decir que no los tengáis a lo largo del mes de octubre personas que tenéis empresa propia algunos de vosotros lógicamente no todos vais a optar por introducir una segunda actividad entonces quienes vayáis a invertir en una segunda actividad o tal vez en una segunda empresa os va a ir a las mil maravillas es lo que os puedo decir mis amores habrá también cambios de casa para otro grupo de mis Libra cambio de casa para todos lógicamente vais a conocer también alguien que viene de otras tierras en este caso a mí me indican aquí tanto el café como mis guías que es hombre tanto para mis chicos Libra que buscáis chico como para mis chicas Libra viene alguien de otras tierras una persona muy positiva una persona muy con gran equilibrio y armonía una persona que sabe lo que quiere con la cabeza muy bien amoblada una persona muy jovial que no habla por hablar que habla lo justo pero sabe lo que dice esta persona en algunos casos me dicen que esta persona puede ser un empresario puede ser hombre de negocios o puede ser hombre que su profesión o carrera esté dedicada al mundo de las finanzas bien pero es alguien desde luego que viene a brindaros muchísima estabilidad disculpadme que llevo grabando toda la mañana corazones y estos son gajes del oficio bueno corazones míos vamos a sacaros ese mineral esa piedra que os va a estar trayendo muchísima suerte a lo largo de semana entrante y es el jaspe el jaspe amarillo vale va a hacer que se controle todas tus situaciones o problemas te va a dar muchísima fuerza y muchísimo poder el jaspe amarillo bueno mis amores después de brindaros vuestra piedra vuestro mineral os voy a sacar una diosa a ver que diosa os va a estar bendiciendo semana entrante y que mensaje ya está aquí tiene para Libra esta diosa nos dice que ya ya se ha destruido todo lo negativo todo lo malo que había en vuestras vidas sea de lo que fuese Libra y que ya vais a arrancar probablemente muchos de vosotros finalicéis ciclo cármico y arranquéis con uno nuevo esta diosa dice que ya se ha destruido esta diosa es para que os hagáis una idea como si os sale la torre en cualquiera de los tarot ya se ha destruido ya se ha venido abajo ya se ha limpiado todo lo negativo en la vida de gran parte de mis queridísimos Libra y vamos a ver que mensaje o que mensajes tiene el universo el cosmos para Libra periodo de cierto aislamiento por el que venís pasando mis queridísimos Libra pero dicen Libra te falta una pieza para llegar a encajar a terminar de encajar una situación que necesitas encajar y para sacar una conclusión sobre una situación esa pieza la vas a encontrar dicen aquí Libra también se presenta tu alma gemela para algunos de mis Libra para otros este mensaje te está diciendo que cuidado con personas de doble cara tanto hombre como mujer entonces aquí nos están indicando que muy pronto vais a salir de esa pereza que algunos de vosotros habéis venido teniendo y vais a empezar a tomar ese vuestro control vamos con ese arcángel Libra que os va a bendecir y a protegerse en la entranza Libra 12-18 de octubre y es el arcángel Jeremiel Jeremiel te dice Libra vas a volver a empezar se acaban las demoras dice te llega un cambio de rumbo que te va a aportar gran felicidad viene a parar a lo mismo que nos estaba indicando esa maravillosa diosa de que ha finalizado todo lo malo y viene un nuevo arranque viene un nuevo cambio de rumbo bueno corazones ahora ya si quedamos con el amor para Libra que ya Libra son luna de nuestro ascendente que ya están en relación que ya están en pareja vamos a sacar para tres grupos diferentes de Libra no es interactivo es tres grupos diferentes de mi gente de Libra primer grupo te dicen que estás con la persona que estás es tu relación kármica Libra vamos a dejar que vayan sacando mis guías espirituales los mensajes y aquí te dicen Libra te mereces el amor y ya lo tienes porque estás con tu relación kármica un segundo grupo de mi gente queridísima del signo de Libra y aquí ya se nos voltean dicen la persona con quien estás si no te ha pedido compromiso te lo va a pedir muy pronto y vamos con tercer grupo de Libra en pareja Libra en pareja déjelo estar a ver qué es lo que tenéis que dejar estar aquí a un grupo de este tercer grupo de Libra os dicen que la situación que tenéis con esa persona con quien estéis debéis de dejarla que prosiga hasta el final que no forcéis nada que si la situación no va bien no la forcéis en otros casos para este mismo tercer grupo para otras personas de este tercer grupo de Libra te dicen que le debes de dar una nueva oportunidad a tu pareja o esto se lo están diciendo a tu persona amada como digo esto a veces pueden ser lecturas espejo bueno Libra y ahora sí que vamos ya con personas de Libra que estáis totalmente solos y solas que estáis libres totalmente como el viento para Libra en el amor que les viene semana entrante del 12 al 18 de octubre mis días espirituales mensajes para Libra solos y solas en el amor 5 de copas 7 de copas y 9 de copas bueno después de ese aburrimiento Libra después de esa apatía después de haber perdido esa ilusión en el amor el 9 de copas nos dice logro de tu deseo volvéis a recuperar esa ilusión porque si os presenta una persona en algunos casos puede ser signo de agua o con ascendente en otros casos puede ser de otras energías astrales pero lo que sí llega alguien que os hace recobrar nuevamente la ilusión siempre y cuando aceptéis a esa persona el segundo grupo de Libra el carro 6 de copas Libra se presenta una persona retorna una persona del pasado signo de cáncer o con ascendente en cáncer así nos lo dice el carro y ese 6 de copas de todos modos tenéis aquí la estrella este segundo grupo que también nos dicen que independientemente que retorne esa persona de signo de cáncer o ascendente del pasado también se presenta nos dice la estrella nuevas oportunidades en el amor también se puede presentar en otros casos para algunos de vosotros alguien de acuario o con ascendente en acuario pero la estrella en general nos dice que vienen aparte de que llega esta persona del pasado la persona del pasado llega en positivo porque es la estrella lo que tengo al lado Libra con lo cual llega en positivo te viene brindando una nueva y bonita oportunidad pero aparte la estrella nos dice que se presentan nuevas oportunidades en el aspecto sentimental tercer grupo de Libra solo una vez de los ascendente bien bueno pues se nos volteó el sol creo que por aquí hay otro la torre que ha sido la primera que se ha volteado nos dicen ya la torre ya se ha llevado todo lo negativo ha destruido todo lo malo que ha habido que has pasado en tu vida en el amor y ahora llega una persona que te la pone el universo con ese juicio y ese sol con quien vas a comenzar una relación maravillosa estable duradera y alguien que te va a llenar tu vida solamente de alegrías y satisfacciones en el amor eso es lo que nos están diciendo para ese tercer grupo y ahora vamos con esparejas de Libra para después ya pasaros ese numerito de lotería y terminaciones espareja de Libra si habrá comunicación para Libra por parte de su espareja del 12 al 18 han caído todas estas ahora está parada la situación pero el sol nos dice que esa persona va a retornar que es un poco cabezota que es un poco orgulloso o orgullosa pero esa persona viene buscando la felicidad a tu lado te necesita segundo grupo de Libra es pareja el mago el 8 de gastos bien la persona viene queriendo recomenzar Libra para este segundo grupo tercer grupo de Libra es pareja si habrá comunicación bien me dicen que sí tenemos aquí el 9 de copas y el as de oros después de esta etapa de quietud Libra as de oros y 9 de copas hay un nuevo retomar la historia para algunos de vosotros vale para quienes se aplique y ahora ya así que vamos a sacar a daros ese número completo para un décimo de lotería para Libra Libra son una de nuestras ascendentes y as espirituales para Libra el 37.147 37.147 número completo para un décimo de lotería mis amores ahora vamos a sacar esa suma numerológica para quienes queráis utilizar solo las terminaciones tenéis aquí el 10 tenéis el 37 tenéis el 18 tenéis el 16 tenéis el 11 y tenéis el 47 bueno Libra mis amores hemos llegado hasta el final de este vídeo con las predicciones de semana entrante si os ha gustado mi vídeo yo os invito a que me regaléis un like una manita para arriba y a que lo compartáis gracias y bienvenidos a todos mis nuevos suscriptores y a quienes no estéis suscritos yo os invito a que os suscribáis de manera totalmente gratuita y sin compromiso alguno bueno Libra pues os deseo una semana entrante super maravillosa ser felices y nada no os olvidéis de activar campanita por favor en todos y cada uno de mis vídeos para que Youtube os pueda avisar mediante notificación cada vez que yo entre en mis vídeos cada vez que yo entre perdón en mis directos o suba vídeos ya sean de rituales de predicciones etcétera repito activar campanita porque va a haber grandes y bonitas sorpresas aquí en mi canal a lo largo de esta semana besitos Libra gracias por estar ahí por vuestro cariño y muchas bendiciones chao